Acá, de este lado. Usaron bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar a los manifestantes y liberar las vías bloqueadas de Arequipa. En el octavo día de paralización, en contra del proyecto minero Tía María, cerca de 400 policías llegaron hasta la Panamericana Sur en la vía de penetración hacia Cocachacra, y tras varios minutos de enfrentamientos, lograron desbloquearla. En los sectores del puente Santa Rosa y Matarani, los agentes intentaron llegar a un acuerdo con los manifestantes, quienes se opusieron a esta eventual tregua, por lo que la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas. Además, algunos sectores de los campos que se encontraban en los alrededores de la vía terminaron en llamas. Y comenzaron a disparar con las bombas lacrimógenas a la caña. Ellos han tenido con las bombas lacrimógenas, han quemado la caña. Que no venga a decir que la población del Valle de Tambo hemos quemado. Producto del enfrentamiento, tres policías terminaron con heridas en el rostro. Luego de varias horas de enfrentamiento, la policía logró liberar la vía, donde cerca de 500 camiones y vehículos particulares volvieron a transitar con normalidad. Hasta luego, también llegaron personal de la Defensoría del Pueblo, quienes conversaron con los manifestantes. Asimismo, en los últimos días circuló por las redes sociales un video donde se observa a Cáceres Yica en estado de ebriedad para darle el respeto a la policía de la zona. Este video fue grabado en enero del 2015, un año después de que el actual gobernador sea alcalde de la provincia de Cayuma.